Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Fiscalía de Cuba amenaza con procesos penales a quienes participen en marcha el 15 de noviembre. La nota difundida por la Fiscalía remite a la denegación de la manifestación el pasado 12 de octubre y echa mano de un arsenal jurídico para remeter contra quienes intenten salir a la calle el próximo 15 de noviembre. Seguridad del Estado cita en Villamarista al abogado cubano Manuel Viera. No habrá en el mundo nada que desvíe una sola de mis ideas ni principios, porque mi país solo será verdaderamente feliz el día en que todos podamos convivir como hermanos, respetando las ideas de quienes piensan diferente, advirtió el abogado. Pastores cubanos en Matanzas secuestrados por el régimen castristas. Agentes castristas habían secuestrado a dos pastores cubanos en Matanzas, según han denunciado la tarde este pasado jueves en redes sociales. Se trata de Yaremen Blanco y Yaremen Sierra, quienes al parecer fueron sacados de sus casas y llevados por los esbirros del régimen cubano. Los dictadores se están eternizando. Diplomático uruguayo critica a Díaz-Canel, Ortega y Maduro. El representante de Uruguay ante la OEA, Manuel Washington Agdala, pidió acciones concretas para impedir la expansión de la dictadura en el continente. Con este pedido frontal hizo estallar las redes sociales. El castrismo multa a activistas que repartían medicamentos en la isla. El proyecto social Salvando Bauta reparte medicamentos de manera gratuita y hace un mes sus activistas recibieron una multa de 2.000 pesos. Fiscalía cita cinco miembros de archipiélago impulsadores de la marcha cívica por el cambio el 15 de noviembre. La represión sigue aumentando en Cuba a medida que se va acercando el 15 de noviembre. Si el mundo no viera los ojos hacia Cuba y hace lo que esté a su alcance para presionar el régimen, esto puede terminar muy mal. Peor de lo que ya está, advirtió el periodista y académico José Raúl Gallego. Interrogan por segunda vez a jurista Fernando Almeida, moderador de archipiélago. El 15 de noviembre, voy a manifestarme pacíficamente. Voy a salir como un cubano más. Pueden detenerme si quieren, pero que sean ellos, no yo. Eso no va por mí, sostuvo el joven. Promotor del 15 de noviembre expulsado de la universidad, califica de mafioso el clima de acoso en Academia Cubana. Nos están acosando. Nos llegan mensajes privados de perfiles falsos con frases como atrévete a salir, que te vamos a reventar. Y si tú eres hombre, pon un pie en la calle, contó el ex profesor. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día viernes 22 de octubre 2021. 2021.